Cuatro policías del comando radioeléctrico fueron detenidos en el marco de una investigación que tiene que ver con que aparentemente evitaron enviar una información importante sospechados de no informar que un detenido tenía pedido de captura. Los detuvieron el sábado en la comisaría décima en donde había quedado al descubierto el plan de los uniformados. A asuntos internos se les incautó 80.000 pesos y celulares. Quedaron detenidos bajo sospecha de extorsión. Recibieron dinero por parte de allegados a un joven que presentaba pedido de captura por un homicidio que había sido arrestado el viernes por la noche por otra situación. El arreglo quedó al descubierto en la comisaría décima donde se presentó personal de la agencia de control policial y detuvo a estos cuatro uniformados. Son dos suboficiales y dos oficiales, tres hombres y una mujer que desempeñaban sus tareas en la comisaría décima de Darragueira al 1100.